La banda MS es la banda más cotizada del momento, llenando cada presentación, pero no muchos conoce su casa rodante, donde gastan muchas horas antes de sus presentaciones. Así que sin permiso me subí a su autobús para ver los secretos que encontraba. Al primero que me encontré fue a Wallo, quien parece que ya me había perdonado por la travesura que le hice la última vez. ¡Ah! Ya, 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 no más, ya, ya, ya. Cada vez que veo mi pecho yo me acuerdo de Jimena y la recuerdo siempre, siempre está en mi mente. Hice algo para que nunca me olvides. Exactamente, tú lo has dicho. Vengo a Wallo, cuéntanos, cuéntale a toda la gente, cómo se preparan, cuántas horas se la pasan en el bus antes de llegar a los escenarios. Los de dónde es peinados. Mira, los hombres somos rápidos de estar listos. Nosotros estamos en media hora y ya estamos totalmente con el ajuar, perfumados, peinados y todo. Continué con mi tarea y revisé los dormitorios de los chicos de la banda y tengo que confesar que el más desordenado era Wallo y Alan era el niño ordenado del grupo, pues su camita estaba impecable. Miren lo bien que tiene organizado su dormitorio. Como debe ser, pues aquel que es muy cochalote, pero pues... Y como acostarse en estos dormitorios parecía una misión imposible, lo quise tratar por mí misma, pero miren la confesión que Wallo me hizo. ¿Cuántas mujeres han subido a los dormitorios, aparte de mi persona? Yo puedo presumir que Jimena es la primera mujer que está en mi dormitorio. Y para no meterme en problemas, continué con mi aventura a ver qué encontraba en el bus y descubrí que los hombres son más vanidosos que las mujeres. Ah, es que alguien aquí trae secador de pelo. Sí, el Jairo. A ver, muéstrame. Ahí la trae, de hecho. A ver, la trae. Primero me trae el Jairo. Bueno, primero me acomodo a los lados. Ya después le doy aquí en el medio para que... Puro para arriba. Ja, 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 ja.